Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo del D.I.A.R.3 con JekyRex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar hoy en Aspen. Cinco vueltas en el circuito de Snowman Spring. Vamos a ver quién gana, ¿no? Sí. Un orden de la pardiga aleatorio. Sales a mi lado. Recuerdo que estos T.I.A.R.3 no D.I.A.R.S.A.R. Perdón, perdón. Que sí, sí, que te besa, ¿eh? Venga. Vamos a intentar ser limpio. ¡Guarro! Dios, me va a doler esto. Me da un montón en la nieve, ¿eh? Sí, sí, es un montón en la nieve. Estoy limpio. Tío, guau ¿Lo vives o qué? Eh, tío, ¿te recuerdas de mí? Hostia puta Es el puto karma, eh Ya ves Vamos, le pillen Y arrebiento Tienes que dar la vuelta ¡Vamos campeón! ¡Vamos! No, mi culo no, por favor Tío, haces un sandwich Mierda Ojo Te voy a pasar la rosca, tío ¿Estás subiendo el vuelo? ¿Qué serio se ha bugeado? A ver que entra un poco más inútil He hecho Yo en este circuito ¿Qué? Eso de la nieve no... Pues no, tío, no ¡Verónimo! Vale, ¿qué haces? ¿Qué haces el siguiente? Capullos Todos me han jodido la carrera Y no has acabado por la carrera de cada uno de ellos ¿Cómo no? Me parece justo Gracias Me ha acomodando por fuera, tío, este ¡Fuera! Creo que este es el capullo del principio, ¿no? Bueno Buah, se va a girar el coche en el salto Y... meta Y... meta Me levanta el muro No No me digas Espectacular, ¿eh? Nada de admitirlo Tu carrera ha sido... Increíble Por culpa de... El rojo este, ¿no? Hablaba en el lanzo en los próximos vídeos Contra él ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿dónde está? No ¿Cuál es el rojo? Este en repetición lo creo que saca del nombre ¿La puedes moverlo, no? Cuando lo vuelves atrás Vamos a ver si lo cambié la cámara ¿Quién eres tú? Me cambié de persona, no sé Ni idea Ese El pata ese 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 de ahí ¡Ahí! ¡Ese! ¡Ese! ¡Haldita sea! Me he quedado con tu cara No sé mi coche, ¿eh? El ganador El Lancer no creo que sea Tiene que ser el FG Metro Porque puedo ser al Lancer Menos él Pues ya sabes qué nombre es El tercero El tercero ¡Joder! Pues si os ha gustado el vídeo Podéis dejar like Que ayudan muchísimo con el canal Y suscribiros si aún no lo estáis Para perderos próximos vídeos ¡Hasta la próxima! Un saludo